Bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. Quizá hemos escuchado que la prevención de la conducta suicida es labor de todos y todas. Pero ¿cómo podemos decirle a otras personas aquí estoy y ayudarles? Pues bueno, hoy vamos a conversar con la licenciada Jackie Secades. Ella es psicóloga y es coordinadora de la Comisión para la Prevención del Comportamiento Suicida del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Veamos. Bueno, estamos en las instalaciones de la UNED que muy amablemente nos permitieron grabar aquí el día de hoy aprovechando que nuestra invitada también tenía una entrevista acerca del tema que vamos a conversar hoy. Gracias por estar en Vivir Mejor. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Continuamos, siento yo, verdad, y lo vemos en los medios también de noticias, esta necesidad de seguir conversando acerca de la prevención de las conductas suicidas. Sí, el colegio, bueno, ha decidido ponerse la camiseta con este tema porque reconocemos que es un problema de salud pública y creemos que tenemos, tipo, mucho que decir y mucho que aportar sobre el tema. Entonces, esta campaña que se lanzó el 30 de octubre como cierre de unas jornadas de acción comunitaria para prevención del suicidio que se organizaron, lo que pretende es precisamente hablarle al público en general sobre cómo puede contribuir con esta problemática. Que es muy importante, perdón, el, digamos, el papel que tenemos todos de alguna forma, este, nos, de ayudar a disminuir la cantidad, digamos, de personas con intentos suicidas, ¿verdad? No le corresponde solo a las organizaciones de salud, a los médicos, a los psicólogos, sino que también... Exactamente, de hecho, un poco lo que pretende la campaña es, pues, sensibilizar al público sobre el tema y también educarlos sobre cómo generar ese primer acercamiento, a la persona que está en crisis, para que luego le brinden el acompañamiento necesario hacia los recursos ya especializados que la persona va a necesitar. Que, a ver, que no todos, ¿verdad? Obviamente somos especialistas y conocemos y sabemos del tratamiento de personas, digamos, con depresión o con situaciones de pensamientos suicidas, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros, verdad? Los que no somos especialistas, que nos están viendo y escuchando en este momento en casa, también personas que tienen esa preocupación, ¿qué podemos hacer ante un amigo, un familiar? Ok, lo primero es ser observadores, ¿verdad? Como decís, no son los psicólogos y psiquiatras los que tienen acceso la mayoría de las veces, salvo hasta que la gente ya llega a nuestra consulta, a estas personas que están en crisis. Entonces, somos los que estamos alrededor, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en el colegio, etc., los que debemos estar observando cuando alguna persona sufre cambios en lo que es su conducta normal, ¿verdad? Habitual, y acercarnos a preguntarle a esa persona abiertamente, pues decirle abiertamente que ha notado cambios y si uno tiene esa espinita, ¿verdad? Como esa sensación de que algo está pasando con esa persona, si ha notado, si ha escuchado algún comentario, etc., atreverse a preguntarle abiertamente si está pensando en quitarse la vida. Sí. ¿Y hay algún momento específico en que podamos preguntarle a esa persona o entre más pronto, mejor, cuando veamos ese cambio? Yo creo que quien, o sea, que no es que hay que esperar hasta que la gente esté, ¿verdad? Con el agua está el cuello. Desafortunadamente es cuando ya la persona está acercándose a su crisis, digamos, que los de fuera notamos ya cambios en la conducta. Entonces, bueno, ¿qué habría que hacer? Procurar un lugar, un momento, ¿verdad? Donde no haya interrupciones, un lugar privado y atreverse a hacer la pregunta. A la gente le da muchísimo miedo hacer esa pregunta porque si la respuesta es sí, entonces yo qué hago con aquello, ¿verdad? Y bueno, evidentemente no es esa persona la que pregunta, la que se va a encargar de brindarle ya el apoyo profesional, pero sí de ser como quien abra el tema, ¿verdad? Y evidentemente si es una persona cercana, pues hay mayores probabilidades de que esa persona se abra y le diga que sí, que está en crisis, que está teniendo ideación suicida, por ejemplo. Y por eso es la labor de todos, de todos los que estamos, que somos parte de la comunidad. Y aquí, perdón, es donde es importante la escucha, escuchar a esa persona, tal vez, ¿verdad? Ajá, bueno, cuando hemos procurado y tal vez un poco y podemos ir viendo los pasos que recomienda la campaña, cuando hemos procurado un espacio adecuado, ¿verdad? Donde no van a haber interrupciones y un momento en que la persona se preste para conversación, vamos a lanzar la pregunta y una vez que lanzamos la pregunta, lo que vamos a hacer es escuchar. No escuchando como a veces oímos, cuando estamos hablando con amigos, que interrumpimos, que juzgamos, que damos nuestra opinión, que le restamos a veces importancia a lo que le está pasando al otro, sino que esta tiene que ser una escucha muy empática, sin ningún juicio, sin interrupciones. No importa si yo, el que escucha, entiendo o no entiendo lo que le está pasando al otro, si yo creo que es importante o no, porque muchas veces la respuesta es, pero eso no es para tanto, ¿cómo se te ocurre que estás pensando en matarte por eso, verdad? Etcétera. Aquí lo que interesa es que para esa persona que está en crisis, esa situación, él o ella siente que sobrepasa los recursos que tiene para hacerle frente. Eso es lo que importa. Exacto. Con respecto a eso que usted está diciendo, podríamos pensar, a ver, que la persona, tendríamos que prepararnos, por ejemplo, si nos tocara ese caso, para saber eso, que tenemos que escuchar a la persona, porque probablemente va a ser un primer desahogo que vaya a tener. Entonces, como usted decía, prestarle atención y saber que la persona puede decir cualquier cosa, nada más no juzgarle. No juzgar, no interrumpir, no restarle importancia a lo que le está pasando al otro, ¿verdad?, con comentarios, sino que lo que nos corresponde aquí es brindarle esperanza y acompañamiento a esa persona, ¿verdad? En un primer instante puede servir como de válvula de escape para que la gente libere un poco lo que le está sucediendo y luego hacerlo sentir que no está solo y que los vamos a acompañar. Porque probablemente puede ser que cuando una le pregunte sea la primera persona que le está preguntando en la vida. Entonces, de pronto, si una persona que no tenía con quien hablar o que se sentía de verdad así muy sola, pues va a aprovechar y va a explotar, ¿verdad? Exactamente. Una vez que escuchamos, ¿verdad?, y uno de los pasos de la campaña dice acepte, y era eso que les decía ahora, aceptar que lo que para mí es importante tal vez es diferente de lo que es para el otro y que yo tengo que aceptar que cada quien tiene sus recursos y sus problemas y su perspectiva de las cosas, que no es la mía. Vamos a hacer una pausa en este programa, vamos a seguir conversando acerca de esos pasos que ustedes nos están comentando un poco más adelante. A todos en casa los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Los vemos en el siguiente segmento. Gracias por seguir en compañía de Vivir Mejor. Estamos con la psicóloga Jackie Secades. Ella es parte de la Comisión para la Prevención del Comportamiento Suicida del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo podemos hablar sobre este tema? ¿Cómo decirle a las personas a nuestro alrededor, aquí estoy, y cómo ser guardianes de la vida de esas personas? Ok. Hablamos ya de la necesidad de preguntar abiertamente, ¿verdad? Ante la sospecha, cualquier corazonada que tengamos, es mejor errar del lado de la seguridad a luego no preguntar y tener que lamentar algo con lo cual nosotros tal vez pudimos haber contribuido para que se previniera. Entonces, un poco, primero, abandonar el miedo de hacer la pregunta directamente. Exactamente. Una vez que hacemos la pregunta, pues nos toca escuchar. Como decíamos, uno escucha sin ningún tipo de juicio. Una escucha que acepta y reconoce que lo que el otro tiene que decir tal vez no es lo que yo creo o lo que yo pienso sobre esa situación, pero que aquí lo que interesa es precisamente lo que esa persona en crisis siente y cree con respecto a lo que está sucediendo, a su perspectiva. Entonces, no vamos a juzgar en ningún momento, sino que vamos a apoyar, a buscar que esa persona se sienta apoyada en todo momento. Luego viene el otro paso que es actuar. Bueno, nosotros ante esa información no podemos callar jamás y esto es bien importante, sobre todo en población joven, ¿verdad? Donde los muchachos y eso en el spot de la campaña donde se habla dirigido a adolescentes, viene como muy claramente eso, ¿verdad? Yo no puedo guardar ese secreto porque es mi amigo o mi amiga, aunque se enoje conmigo por haberlo dicho. Pero aquí lo que corresponde es resguardar la integridad física de esa persona y ayudarle a buscar la ayuda que necesita. De repente esa persona podrá enojarse con nosotros un tiempo, pero cuando esté mejor entenderá, sin lugar a dudas que lo hicimos por amor, ¿verdad? Porque nos interesaba. ¿Se le podría decir de una vez, digamos en el momento como yo entiendo lo que está pasando, pero es mejor que conversemos esto con un profesional o llevar esto a otra persona? Sí, claro, sin lugar a dudas. O sea, es importante hacerle ver que esto no lo podemos guardar como un secreto, que lo tenemos que comunicar a personas de confianza que nos puedan acompañar a acompañarlo, ¿verdad? Y este otro paso, que es precisamente esto, el acompañamiento, es depositar a esa persona en manos ya de profesionales que le puedan brindar ya la ayuda psicológica, psiquiátrica o de otros tipos que necesite para salir adelante de la crisis. Y no se trata de decirle, tienes que buscar ayuda o, mira, yo he escuchado de un psiquiatra muy bueno, un psicólogo muy bueno, no, es acompañar a que la persona llegue hasta esa gente, asegurarnos de que llegue hasta ahí. Y si, bueno, y si por el tipo de relación que tenemos con la persona, no es a nosotros a los que nos compete acompañarlo, asegurarnos de que alguna otra, o sea, de depositarlo en las manos de quien sí lo va a acompañar hasta que consiga la ayuda que necesita. Entonces, pudo haber sido un compañero de trabajo, que una no tiene necesariamente una relación muy cercana, entonces, ver que algo familiar... Entonces, hay que comunicarme con la familia y asegurarme, ¿verdad?, de que la gente que yo contacté va a actuar, ¿verdad?, y lo va a acompañar hasta recibir la ayuda que necesita. Ok. Y finalmente, y este punto a mí en particular me encanta, ¿verdad?, es la necesidad de nosotros predicar con el ejemplo, ¿verdad?, de mostrarnos vulnerables, de aprender a hablar sobre nuestras emociones, a nosotros mismos buscar ayuda cuando necesitamos buscar ayuda, porque como dice el dicho, ¿verdad?, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Cuando yo muestro mi propia vulnerabilidad ante una persona que está en crisis y le hago saber que su malestar no es una cosa que le sucede solamente a él o a ella, que todos tenemos dificultades, que todos necesitamos ayuda en algún momento y que el pedir ayuda y el necesitarla no cruza ni por falta de inteligencia, ni por falta de capacidad, ¿verdad?, que no cruza como por ninguno de esos lugares que a veces la gente maneja o por falta de Dios, tantas cosas que se dicen sobre la gente que está en una crisis de este tipo. Ok, entonces, preguntar, escuchar, aceptar, apoyar, actuar, acompañar y mostrar, mostrar ese ejemplo. Que, este, estaba pensando que también son acciones que podemos también, pienso, aprovechar todos los días, no necesariamente en este caso, sino ponerlas un poco en práctica con nuestros familiares, con nuestros amigos, más bien también para prevenir, ¿verdad?, y estar seguros que los conocemos y que los escuchamos. Exactamente. Yo no lo había pensado en particular, pero tienes mucha razón, en el sentido de que cuando estemos hablando de prevención, no sea solamente prevenir abordando a la gente que ya está en crisis, sino que con estos pasos, de alguna manera, también podemos prevenir que la gente llegue a una crisis, ¿verdad?, porque se abren espacios para conversar sobre lo que las personas sienten y piensan. Quería también que pudiéramos hablar un poco acerca de los casos, de estos anuncios, ¿verdad?, que están circulando en redes sociales, en los medios, ¿verdad?, acerca también de formas de cómo podemos conversar con amigos o con familiares. Bueno, los spots ahorita están dirigidos a tres poblaciones en particular, y estas poblaciones fueron elegidas con base en las estadísticas, ¿verdad?, de cuáles son los grupos en los que hay mayor cantidad de suicidios y intentos de suicidios registrados, porque el país lleva esas cifras en detalle. Entonces, bueno, hay un spot que está dedicado a adolescentes entre 15 y 19 años, que es uno de los grupos de mayor riesgo. Luego hay otro que está orientado a miembros de la comunidad LGBTI, que también es otro grupo de riesgo. Y finalmente a hombres adultos, porque las cifras de suicidios consumados son abrumadoramente mayores en hombres que en mujeres. En hombres y en hombres adultos. ¿Verdad? Entonces, pues es otro grupo al que hemos querido dirigirnos. Entonces, lo que vemos en estos anuncios son, está basado en situaciones reales, por decirlo así, y también en situaciones reales de cómo poder abordar o cómo poder hablar con estas personas en el caso que tuviéramos alguien. Sí, digamos, a la hora de crear los spots, antes se hicieron grupos locales con miembros de esos grupos, ¿verdad?, de esas comunidades, y fueron estudios, pues obviamente donde se les pide opinión, ¿verdad?, sobre el tema, sobre retos, dificultades, etcétera, y con base en lo que esas mismas poblaciones tenían que decir fue que se creó el contenido de los spots. Ok, perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa. Vamos a seguir continuando un poco más acerca de la información que podemos encontrar en esta campaña, ¿verdad?, que ustedes están promoviendo. Nos vemos en el siguiente segmento. Quédense con más de Vivir Mejora. Viejo güey, conocer a alguien en riesgo de suicidio es más común de lo que se cree. Puede ser un compa tuyo, un familiar, alguien del breto. Si alguien que conoces se está aislando, se ve descuidado, desmotivado, de repente anda de mucha fiesta o mandando mensajes raros como despedida, de ahí sí, puede que esté en riesgo. Es una bronca. Entonces, acá hay algunas recomendaciones para ayudar. Pregunta directamente. Mae, ¿estás pensando en suicidarte? Sí, gacho, preguntar algo así, pero hay que hacerlo. Porque no es como te lo van a decir, ¿verdad? Pero hágalo sin drama, sin juzgar y reaccionando de forma tranquila. Porque eso solo logra que tu compa se cierre. Así que, acepta que cada persona tiene su forma de ser. No es ni debilidad ni majadería sentirse así. Es lo que es. Entonces, apoya sin juzgar. Mae, el pensamiento suicida no es un switch que uno prende o apaga. Nunca es una señal de debilidad. Es súper jodido. Por eso es importante buscar la ayuda profesional necesaria. Actúa. Ok, papá. Esta es como estar en el punto de penal. La mete o la bota. Si ves que alguien tira señales de riesgo suicida, hay que tomarlo de forma seria. Si tienes una sospecha, no dejes pasar la oportunidad de ayudar. Ese penal puede ser de vida o muerte. Acompañá. Empujando si es necesario. Si una persona está pensando en hacerse daño, hay que ayudar a buscar ayuda. Porque no puede solo. Pero además, hay que ayudar a aceptarla. Usted sabe cómo es. Nos cuesta a los maes darnos por menos. Por pura desinformación. Si no te hace caso, insistí. Y mostrá que está bien ser vulnerable. Puedes ser ejemplo para muchos maes. Enfrentar tus emociones abiertamente. Hablándolas. No cerrándote. Y permitir que vean como vos también podés pedir ayuda. Porque todos tenemos broncas. Pero apoyándonos, podemos echar para adelante. La vida nos tira a todos por igual. Pero a algunos nos cuesta manejarlo y es normal. Con educación y apoyo podemos llevarla mejor. De eso se trata. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos en nuestro último segmento. En compañía de la licenciada psicóloga Jackie Secares. Y bueno, estábamos conversando acerca de todas estas, digamos, como pistas o ideas que podemos tener las personas para ser guardianes de la vida de otros en casos de conductas suicidas. Porque este proyecto, esta campaña que están manejando ahorita a través del Colegio de Psicólogos y otras organizaciones también, ¿Por qué se llama Aquí Estoy? Ok. El nombre viaja como en dos vías. Primero que todo, un Aquí Estoy Yo, ¿verdad? El que sufro, el que necesito apoyo. Y precisamente porque es una población que no se visibiliza, ¿verdad? Y que necesita ser visibilizada para poder ayudarle. Y luego, Aquí Estoy Yo, el miembro de la comunidad, tu compañero de trabajo, de tu familia, etcétera, que quiere ayudarte, que está dispuesto a escucharte y a apoyarte para sacarte adelante de esta crisis. Sabemos, por las estadísticas, ¿verdad?, que hay ciertos grupos que están en mayor riesgo que el resto de la población. Entonces, en estos spots iniciales, como les decía ahora, se han abordado tres de esos grupos, que son los jóvenes entre 15 y 19 años, los miembros de la comunidad LGBTI y los hombres adultos entre 35 y 64 años. Entonces, por ejemplo, hay un spot corto, ¿verdad?, que aborda como muy puntualmente a cada una de estas poblaciones y luego está un videíto un poco más largo, que da un poco como las pautas estas que ya conversamos sobre cómo abordarlas específicamente con esa persona y retoma mucho del diálogo y de los retos y las dificultades que los miembros de estos grupos manifestaron durante los grupos focales que llevamos a cabo. ¿Dónde encontramos esa información? La página es www.aquiestoy.cr. Ahí van a encontrar entonces los spots, los videítos más cortos, hay material gráfico que la gente puede descargar y compartir en sus redes sociales, están detallados los siete pasos, las siete recomendaciones que vimos, y además hay una exhortación a otros miembros de la sociedad, a otros grupos que quieran unirse a la campaña. Creo que no hemos mencionado, ¿verdad?, que esta es una campaña que está patrocinada por el Viceministerio de Juventud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Colipro y el Colegio de Psicólogos. Y también en esa página entiendo que, bueno, están informaciones, por ejemplo, números de teléfono, también donde se pueda tener información o las personas pueden llamar, si no se sienten bien. Sí, hay un número de teléfono de una línea que se abrió en el Colegio de Psicólogos, y sí es bien importante recalcar para qué es esa línea, ¿verdad?, porque entonces la gente llama con todo tipo de situaciones. La línea funciona de lunes a viernes de 8 a 5 en horario de oficina y es exclusivamente para situaciones relacionadas a suicidio. No atiende ningún otro tipo de situaciones. Y no es que ahí se hace terapia tampoco, ¿verdad?, sino que es como un primer filtro para un poco orientar a la gente en cuáles son las medidas a seguir y referirlo ya sea a profesionales, que si hay gente que puede pagar la consulta, entonces referirlo a profesionales que ya el Colegio sabe, abordan ese tema, o si no, el colegio tiene una red de voluntariado que está distribuida a lo largo del país, entonces si hay gente que no puede pagar una consulta psicológica, pues entonces se le refiere a un miembro de la red que esté en su comunidad o lo más cerca de su comunidad. Ok, tengo dos preguntas. ¿Pueden llamar tanto a las personas, digamos, la persona que está sufriendo como, digamos, con esas ideas de suicidio, o también, digamos, el familiar, el amigo? Todos, siempre y cuando sea relacionado al tema de suicidio, ¿verdad?, para brindar orientación. Ajá. La otra pregunta es, digamos, ahora que lo decía, y a propósito de que también está, digamos, ahí el Ministerio de Salud y estas otras instituciones que están a lo largo del país, ¿es una situación, digamos, que están ofreciendo, poniendo a disposición en cualquier lado, para personas en cualquier lado del país? Sí, la red de voluntariado del Colegio de Psicólogos tiene profesionales que están a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Entonces, cuando alguien llama, lo que se hace es que, pues, se identifica dónde vive para tratar de referirlo a la persona que esté más cercana. Y además, por ejemplo, de lo que podemos encontrar en esta página, ¿qué otro tipo de actividades podemos promover nosotros en casa, promover en la comunidad, como para también prevenir, para reforzar conductas que más bien nos aferven a la vida, por ejemplo? Ok, es bien importante recordar que somos seres integrales, ¿verdad? Entonces, que tenemos, bueno, yo, por ejemplo, en mi consulta privada, yo trabajo con cinco ejes, el físico, el emocional, el cognitivo, el social y el espiritual. Y tenemos que ir creciendo y alimentándonos en todas esas cinco áreas para poder alcanzar un estado de salud óptimo, ¿verdad? O sea, no podemos estar bien emocionalmente si estamos mal físicamente, por ejemplo. Entonces, pues, hay que ir buscando recursos en todas las áreas. Sabemos, por ejemplo, que uno de los factores protectores para la conducta suicida es tener vida espiritual, la que sea, ¿verdad? Yo no estoy promoviendo aquí en ningún grupo lo que la persona considere, ¿verdad? Pero ese, por ejemplo, es un factor protector. Igual el asunto de tener redes de apoyo, ¿verdad? De tener una vida familiar. Igual cuando hablo de familia, no necesariamente hablo de los que comparten sangre con nosotros porque no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿verdad? Si no, también hay familias elegidas, pero sentir que no estoy solo, que tengo redes de apoyo, que tengo gente con quien compartir lo que me pasa, lo bueno y lo malo, ¿verdad? No solo lo malo, también lo bueno. Tener un proyecto de vida, habilidades como la buena comunicación, la resiliencia, todas esas son cosas que nos van volviendo más resistentes a los embates de la vida y nos van dotando de mayores recursos para hacerles frente. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la persona lamentablemente logra su idea y consuma el suicidio? Es bien importante, hay una sensación en que una vez muerta la persona que tenía el problema, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Que ya finaliza la situación ahí, y en realidad las estadísticas nos muestran que esas personas que quedan alrededor de quien falleció, en promedio estamos hablando de 10 personas que quedan profundamente afectadas, y cuando digo profundamente afectadas me refiero a gente cuya vida se ve interrumpida, ¿verdad? Durante un periodo prolongado por esta situación, son personas que vienen a constituir un grupo de riesgo para futura conducta suicida. Entonces no son personas que pueden quedar ahí, podemos incluir, porque no necesariamente hay que compartir un lazo sanguíneo con quien falleció, ¿verdad? Estamos hablando, pueden ser familiares, compañeros de colegio, de trabajo, de universidad, un vecino, una pareja, etc. Entonces estas personas que quedan afectadas necesitan recibir un apoyo especializado para su situación también, porque es un duelo particular, es un duelo donde las personas muchas veces lejos de ser apoyadas son juzgadas y son cuestionadas como posibles culpables de lo que sucedió, responsables, ¿verdad? Entonces tiene sus particularidades que hace que se aíslen, ¿verdad? Como una forma de protegerse de lo que se dice en la calle, y eso los pone en mayor riesgo, ¿verdad? Precisamente esa tendencia a aislarse y a no buscar ayuda. Entonces nos corresponde a nosotros, y nuevamente, no solo a los profesionales, sino a todos los que estamos alrededor cuando sabemos que ha habido un suicidio, extender, ¿verdad?, nuestro apoyo y nuestra ayuda a esas personas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas recomendaciones para todos en casa, de cómo podemos mostrarnos como guardianes de la vida y tener un aquí estoy más real y cercano para las personas. Muchísimas gracias por el espacio. Con mucho gusto. Gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora. Les dejo la dirección de la página web relacionada con esta información que compartimos en nuestro programa el día de hoy. es www.aquiestoy.cr No me queda más que invitarlos a que continúen con más de Vivir Mejor la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!